Señor Jesús No he pecado, perdóname He hecho lo malo, oh Señor He pecado delante de tus ojos Lávame de mi maldad Y límpiame de mi pecado Te lo pido humillado Ten piedad de mí Oh mi Dios, ten piedad de mí Conforme a tu misericordia Lávame y puríficame Borra todas mis rebeliones Oh Jesús, ten piedad de mí Dame un nuevo corazón Límpiame y transfórmame Cámbiame a tu obra en mí Señor Jesús Te pido perdón Yo he pecado contra ti Reconozco que soy rebelde Y mi pecado está delante de mí Contra ti Solo he pecado, perdóname He hecho lo malo, oh Señor He pecado delante de tus ojos Lávame de mi maldad Y límpiame de mi pecado Te lo pido humillado Ten piedad de mí Oh mi Dios, ten piedad de mí Conforme a tu misericordia Lávame y puríficame Borra todas mis rebeliones Oh Jesús, ten piedad de mí Dame un nuevo corazón Límpiame y transfórmame Cámbiame a tu obra en mí Oh mi Dios, ten piedad de mí Conforme a tu misericordia Lávame y puríficame Borra todas mis rebeliones Oh Jesús, ten piedad de mí Dame un nuevo corazón Límpiame y transfórmame Cámbiame a tu obra en mí